Con victoria, tres goles por uno sobre el Deportivo Independiente, Medellín se despidió esta noche en Millonarios de uno de los más penosos torneos en su historia, con apenas 19 puntos de 54 posibles y un bajo rendimiento del 35% que lo dejaron en el quinto lugar de la tabla, pero del descenso. Mauricio. Germán, el Medellín por su parte se quedó con 33 puntos y el segundo tuvo el segundo lugar en la tabla de posición esperando quién será su rival en los partidos por la semifinal. Ah, y esta noche el equipo de Leonel Álvarez comenzó a extrañar a su arquero, el paraguayo Aldo Bobadilla. Vamos a mostrar que somos los ganadores, ¿no? La afición de Millonarios llegó al estadio esperanzada en que su equipo se despidiera de la mejor forma posible, ante el actual campeón Medellín. Quiero ver al Medellín rumbo a la sexta estrella. Y con esa intención salió a ganar primero con un gol que marcó Luis Mosquera, después de un pase de Omar Rodríguez. Yo creo que lo más importante es que se han consolidado jugadores de la cantera, muchachos que con los partidos han demostrado que tienen suficiente condición para estar en Millonarios. Después de un centro de Omar Vázquez terminó con el cabezazo de José Mera para el 2 por 0. A Millonarios creo que hizo lo que tenía que hacer, tocar también la pelota, hacer los goles y sostener un resultado que fue importante. En el segundo tiempo Medellín salió por el descuento y lo logró por intermedio el paraguayo Mario Jiménez. Muy merecido perder porque hay que reconocer el traje de Millonarios, pero nosotros antes de jugar este partido ya estábamos clasificados para la final. El 3-1 fue obra de John Ulloque que dejó a Millonarios con 19 puntos, esperando una mejor campaña para el próximo semestre. Queríamos dedicarle este triunfo a la hinchada que nos apoyó durante todo el torneo y bueno, que más que despedirnos con una buena victoria a tan gran equipo como es Medellín. Y Medellín quedó preocupado por la expulsión de Luis Carlos Arias y extrañando a su arquero el paraguayo Aldo Bobadilla. Y también esta noche en el estadio Atanasio Girardot del Atlético Nacional se despidió con victoria 1-0 sobre el líder del Deportes Tolima, que atención, perdió por expulsión a su goleador el señor Franco Faustino Arizala. Nacional ya eliminado recibió al líder Tolima que en el arranque del juego contó con las mejores opciones sobre el arco que hoy defendió el argentino Gastón Pesutti. El único gol del partido llegó en el minuto 6, centro el de la izquierda de Francisco Delgado, la anotación del argentino Ezequiel Maíolo, cuarto gol del delantero en este torneo. Los verdes pudieron marcar el segundo pero Breiner Castillo respondió brillantemente ante el remate de primera de Giovanni Moreno. A los 10 minutos se dio la primera jugada polémica del encuentro, pase de Marangoni para Wilmer Medina. El delantero anotó pero el juez de línea Giovanni Picón señaló fuera de lugar y anuló la jugada para el equipo de Ibagué. Luego se dio un duelo argentino, tiro libre de Marangoni, brillante atajada de Gastón Pesutti al ángulo superior izquierdo. En el complemento Ibarbo la tuvo para los paisas pero no pudo marcar ante Castillo. A poco de terminar el juego se fue expulsado Franco Arizala por este choque con Ibarbo. Gran baja para los vino tinto con miras a su primer juego de la semifinal. Eso siempre repetió en los partidos, el otro día contra Medellín también no lo expulsaron injustamente. Bueno, pero tranquilos que contra todo eso nos reponemos, tranquilos. Se perdió pero estamos tranquilos porque creo que Tolima fue superior a lo largo del partido. Tolima terminó primero con 34 puntos mientras que Nacional llegó a las 28 unidades. La acción de la expulsión de Arizala muy dudosa, ¿verdad? La última fecha de la Liga Postobón comenzó esta tarde en el Estadio Centenario de Armenia donde el deporte esquindío del Pecoso Castro venció 1-0 al Deportivo Pereira y quedó además a la espera de los resultados de mañana de Cortulay de Cúcuta para saber si se aleja del tema del descenso. Vamos al Centenario de Armenia, poco público. Esta opción, el tiro de esquina de Mauricio Romero y el cabezazo de Edu Arcea. La respuesta para el visitante que terminó jugando bastante regular el Deportivo Pereira con Julián Barahona. Nuevamente el Pereira después de este rebote y controlaba el arquero. En el segundo tiempo llegó la única anotación del compromiso tras este balón que controlaba el arquero el Deportesquindío. La jugada toda de Carlos Rodas y en un rebote con el defensa se inventa una auto-habilitación, el pase para atrás y el Quimurillo simplemente la tiene que empujar para batir el arquero Prono Velázquez. Bueno, llegó el pecoso Castro y le devolvió la sonrisa al Deportesquindío que obtuvo resultados importantes y ahora está huyendo del tema del descenso. La equidad seguros tendrá que defender mañana en el estadio del Deportivo Cali su cuarto lugar en la tabla de posiciones en la Liga Postobón, pero enfrente tendrá un puñado de jóvenes jugadores que están muy animados por las últimas cinco victorias en línea que los tienen con 29 puntos muy metidos de lleno en la pelea por alcanzar un cupo a la semifinal. Cuando el técnico verdiblanco Jorge Cruz asumió este cargo venía desempeñándose con uno de los forjadores de las divisiones inferiores del club. Cuando los coloco nunca les digo que van a votar, simplemente doy la alineación y ellos saben que tienen que responder por lo que ya han hecho, por el recorrido que tienen porque en divisiones menores se hacen una buena cantidad de partidos. Hoy con el aporte decidido de varios de los muchachos que le ha venido formando, ajusta cinco partidos seguidos ganados. Claro, eso es lo que todos los pelados queremos, que los metan y responderle, no entro del terreno de juego y por eso siempre lo han estado citando. Y es que de la cantera del Deportivo Cali ha salido el Mago Muriel, recientemente transferido al Udinese. Hoy Maestro Ortega también está Andrés Escobar. Y siempre que uno trabaja bien, mi Diosito lo premia uno y gracias a Dios nos ha llegado y lo hemos aprovechado de la mejor manera. El Deportivo Cali invierte mucho dinero, mucho esfuerzo, mucho trabajo en las divisiones menores y yo creo que eso se está viendo reflejado en el equipo profesional. Los verdes esperan ratificar mañana frente a la equidad su clasificación y una racha de partidos en los cuales la cantera, las divisiones inferiores, se han portado a la altura de los retos.